¿Qué te puedo decir? Pero hay acuerdos, ¿no? En política no se hacen acuerdos y se respeta la palabra. Se hacen acuerdos siempre. Digo, a ti no te la respetaron cuando ibas a ser jefe de gobierno. No, sí hay acuerdos, ¿eh? Pero en este caso, Adela, te puedo decir que el único acuerdo es que yo participe en lo nacional y que me atenga a los resultados finales. ¿Tú verdaderamente crees? ¿Que va a haber piso parejo? Sí, sí le creo. A partir de esta regla, sí. ¿Pero cómo va a haber piso parejo? Si unos traen más lana que otros. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Lo vamos a ver.